¿Cuánto tardan los juicios de los jubilados? ¿ANSES paga las sentencias? Si te interesa conocer las respuestas a estas preguntas, quédate a ver el video porque vamos a hablar de todo lo que tenés que saber sobre los juicios de los jubilados contra el ANSES. Muy pero muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y hace más de 15 años me dedico a ayudar a las personas a cobrar la mejor jubilación posible. Hoy vamos a hablar sobre los juicios de los jubilados y la gran mayoría de los juicios que tramitan en la justicia son de jubilados que reclaman por la falta de actualización de sus jubilaciones. Es decir, que con los distintos aumentos que se le fueron otorgando, las jubilaciones perdieron todo el poder adquisitivo. Y también uno de los puntos que se reclaman, y esto depende de la fecha en la que el jubilado adquirió el derecho a la jubilación, uno de estos temas es la actualización de los sueldos que se toman en cuenta para calcular la jubilación. O sea, que hay dos temas distintos que se pueden reclamar. Uno es la movilidad, es decir, los aumentos que tienen las jubilaciones, y el otro es la actualización de los sueldos que se tomaron como base para calcular la jubilación. Para que se den una idea, ahora les va a aparecer una imagen que grabé hace un par de semanas para que vean lo que son los juicios de los jubilados. Para que ustedes se den una idea, el edificio de Marcelo T. de Alvear, que es donde tramitan todos los juicios de los jubilados en capital federal, después en las provincias del interior tramitan en los juzgados federales. Hubo una época hace muchos años en la cual este edificio estuvo cerrado por riesgo de derrumbe, por la cantidad de juicios que había. Por más que el Estado va pagando las sentencias, si bien en algunos años o en determinados gobiernos pagan más juicios que en otros. Por ejemplo, la realidad es que en la época de Macri fue la época en la que menos juicios se pagaron y en este gobierno se están pagando más juicios. Aún con toda la pandemia están pagando más sentencias. Pero, o sea, esto depende de las decisiones políticas de un gobierno de priorizar a los jubilados o no priorizarlos. Pero lo cierto es que todos los años siempre se inician más juicios de los que se pagan. Entonces se va haciendo como un cuello de botella y hay miles de expedientes sin liquidar la sentencia. Y lo que pasa, que es lo que vamos a ver ahora, es que hay un plazo de 120 días hábiles para que ANSES pague y ahora están pagando los juicios nuevos. Es decir, las sentencias que salieron este año, que quedaron firmes este año, las están pagando. Pero los casos viejos no los liquida la ANSES. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el jubilado en esos casos en los que hace muchos años tiene el juicio y no se lo pagaron? Tiene que hacer la ejecución de la sentencia. ¿Cuál es el problema que hay en las ejecuciones de sentencias? Acá va a depender mucho del juzgado que nos haya tocado cuando iniciamos el juicio, porque hay juzgados que son muy expeditivos en la etapa de ejecución y le corren traslado de la liquidación a la ANSES. Y si en un determinado plazo no paga, directamente se le traba un embargo en la cuenta que tiene ANSES en el Banco Nación. O sea, es impresionante la cantidad de embargos que entran contra la ANSES todos los días. Ahora es todo electrónico, pero antes de la pandemia íbamos los abogados personalmente a la ANSES y la parte de oficios de embargo era impresionante. La cantidad de gente que había todos los días. Todos los días había muchísimas personas con sentencias de mucho dinero, ¿sí? Que ANSES no las pagaba voluntariamente nunca, hasta que no se les trababa un embargo. Pero hay otros juzgados que no son tan expeditivos, no embargan directamente la cuenta de la ANSES e inclusive le dan la posibilidad de apelar la sentencia que aprobó la liquidación. ¿Esto qué significa? El jubilado ya ganó el juicio, ¿sí? Quizás llegó hasta la Cámara o hasta la Corte Suprema para que la sentencia quede firme. Y cuando se venció el plazo de 120 días hábiles para pagar la sentencia, hay jueces que le permiten al ANSES que siga apelando, ¿sí? Yo tengo casos en los que ya otra vez, por segunda vez, ANSES presenta un recurso para ir hasta la Corte Suprema y estamos desde el año 2009 o 2008, ¿sí? Entonces, esto es uno de los temas que es el criterio del juzgado y cuántas posibilidades se le dan al ANSES de continuar con la ejecución. Y después, otro de los temas que hay es directamente las malas liquidaciones de sentencias, ¿sí? Si bien ahora ANSES está liquidando los casos nuevos y los casos viejos los dejaron así como impagos directamente. Yo tengo casos, sentencias desde el 2017 que ya la persona cobró dos embargos judiciales contra ANSES, pero ANSES jamás le reajustó el haber mensual. Por lo tanto, el juicio sigue, ¿sí? Y los juzgados no le aplican ninguna multa al ANSES por no reajustar el haber. Entonces, el juicio es como que nunca se va a terminar porque si el juez no le aplica una sanción al ANSES, o sea, esto va a seguir eternamente, sigue hasta que el jubilado fallece. Esa es la realidad, ¿sí? Y es una especulación que está haciendo ANSES de patear todo para adelante hasta que el jubilado se muera, ¿sí? Lamentablemente es así. Pero lo que pasa también con las sentencias que ANSES está pagando es que la mayoría están mal liquidadas. Entonces, ANSES hace un pago, pero ese pago no es la totalidad de lo que tenía que cobrar el jubilado. Entonces, hay que presentar una nueva liquidación, correrle tras las balances y empezar toda esta vía de la ejecución otra vez, ¿sí? Entonces, ¿por qué ANSES hace esto? Hace esto porque en los juicios de seguridad social se aplica la tasa de interés más perjudicial para el jubilado, que es la tasa pasiva del Banco Central. En todo tipo de juicio, si el deudor no paga, le aplican una tasa de interés, le aplican multas, astreintes, le aplican de todo, le embargan hasta que cumple. En los juicios contra el ANSES se aplica una tasa tan baja que realmente al ANSES lo que le conviene desde el punto de vista financiero es no pagar y patear todo para adelante. Eso es lo que conviene realmente al ANSES, no a los jubilados, obviamente. Entonces, no hay un incentivo para que el Estado pague porque el Estado sabe que, incluso si el juicio tramita en determinados juzgados, sabe que nunca le van a trabar un embargo y que puede pagar cuando quiere. En otros juzgados, no. En otros juzgados ANSES sabe que le van a embargar la cuenta directamente, ¿sí? Entonces, bueno, como conclusión, la situación de los juicios de los jubilados es como muy difícil que se resuelva, por más que haya momentos en los que paguen los juicios como ahora que están pagando, pero pagan lo nuevo, lo viejo como que lo dejaron así, impago directamente, y cada jubilado tiene que hacer la ejecución de su sentencia, ¿sí? La ejecución la tienen que hacer con el mismo abogado que lleva al juicio, ¿sí? Muchas veces me preguntan, me dicen, no, el abogado nos dice, bueno, todo depende, pregúntenle en qué juzgado está, porque a veces el abogado está haciendo todo lo que puede, pero depende más del juzgado, porque hay juzgados que nunca te van a dar este embargo o te lo van a dar después de mucho tiempo como para darle todas las posibilidades al ANSES de que decida cuándo va a cumplir con la sentencia, ¿sí? Bueno, espero que este video les haya resultado de utilidad. Si les gustó, les pido que den like, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.